Bienvenidos a la torre antigua Esperen, voy a hacer esto con cuidado Nice, wow, demonios Ya, vamos a conseguir La tierra esterar Vámonos, vámonos, vámonos Ya tenemos la mitad de terceros, eso está genial, pero Por cierto, para lo que sigue Obligatoriamente tengo que ir por este lado Si es así, tengo que irme por aquí, obligatoriamente Guarda aquí, perra Aquí abajito, porque En esta parte tenemos que Buscar más tesoros, en serio ¡Oh, cabrón! Uy, me nos va a cambiar mi poder de vuelta Nice Voy a tocar a todos los pendejos con plasma ya En serio, me encanta hacer eso Muy bien ¿Cómo les digo? Plasma es el segundo espejo El segundo espejo, what? No, bueno, en términos de invundabilidad con su escudo Es invundable cuando hacemos esta carga Ok, necesito espejo ahora mismo Porque Esperen, quiero romper este bloque bomba Nice Fuera de aquí Y esto, plasma whiz Dije, plasma whiz Ven conmigo Nice Vámonos Muy bien Eso le pongo porque en serio que esta escudo es impenetrable Nada le hace daño Nada le hace daño a plasma Ahora tenemos el cuerno del unicornio Ya Facilísimo Ok, voy a ir nomás ya con cuidadito Porque esta parte Esperen un segundito, aquí es verdad Aquí es, genial Cuidadito en esta parte Voy a quedarme aquí Evitando que bunkers haga alguna estupidez Y ahora en esto, martillo Porque aquí tenemos otro tesoro Que este es Que no puedo creer que me saliera la primera Este es El bastón de tres estrellas Referencia demasiado obvia A Kirby's Quick Squad El objeto que tenía Dark Roach Oscuro en la batalla Contra Dark Roach En el último Bueno, la penúltima pelea Las dos peleas contra Dark Roach Antes de que nos diera la La verita de tres estrellas O sea, la verita de tres estrellas Para poder Pelear contra Dark Nebula Si, eso es un spoiler Para los que no jugaron un Quick Squad Pero bueno Ya, por lo menos Seguro puse una alerta de spoilers adelante Así que pues pueden saltarse En el momento que les dije Así que A la verga ¿Por qué me devuelvo, eh? Porque Primero Me salté Para tesoros Dos Es obligatorio O sea, es obligatorio Venir con martillo Para Los siguientes tesoros, eh Eso sí me gusta De la Torre Vieja La música No sé Me gusta el tema De The Game of Offensive Vámonos Ah Ah, qué mierda No funciona como Super Star Que te quedabas ahí Flotando en el En el vacío del espacio Algo así Eso es un ambiente Que no funciona como un Super Star original Pero bueno Que se le hará Así lo quisieron hacer No les voy a No me voy a quejar Ok, cuídate aquí Porque aquí me pueden joder Muy bien Voy por aquí Primerito que nada Porque aquí está Un tesoro ¿Qué es esto que vives Hijo de puta a sacar? Pero yo tengo una estrategia No, bueno Ya la cagué Pero bueno No, perdón Es que Sí, no Ya saben que Voy a por la ruta fácil Espérenme un segundito Espérenme Sí, aquí tengo que sacarme Hammer Y llevarme fuego Ok Pero aquí tenemos Jukit Otro nuevo mini jefe Minche Jukit Ah Comenios Ok, ya está Vámonos A agarrar esto Que es El caparazón de Koopa Evidente Mario Ni siquiera tengo que decir A que en referencia Que es Y es evidente Que es a Mario Espera Requiero a Barney Un lío aquí Porque yo no puedo usar Fuego bajo el agua Jeje Esa es la ventaja De haber jugado Tanto Tegra Y Game Offensive Se sabe uno todo De memoria Muy bien Aquí tenemos El Falcion No se referencia a eso A que eso Es una espada Cualquiera No sé Para el máximo Y vámonos por aquí Que ya pues Es hora de Irnos al otro cuarto Donde está El tesoro que querían Que querían ver Apuesto a que me sale A la primera Eh, si voy a hacer Me sale no es La gran cosa Porque ese tesoro No es ni complicado Ya Está ahí Ese tesoro está ahí Muy bien Lo que voy a hacer es esto Ya Por favor Kirby Nomás Quiero llegar hasta arriba Excelente Ya Madre que sea Eh Ok Ya Ahí tenemos El tesoro que es El escudo del guerrero Que bueno Como les digo Este tesoro no es difícil Nomás es un poquito troll Debido a la corriente Y todo eso Pero me Me O sea Ah que buen tiro No pero es que estoy por morir Ay 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 Estoy por morir Estoy por morir eh Madre mía Estoy por morir Jeje Jejeje Ay alguien Ayúdame por favor Me gusta ese efecto Que le dieron a Kirby Cuando está Eh A punto de Morir Que ahí le ponen De color rojo Bueno o sea Que ya está como que Parpando de color rojo Kirby Apillas de color rojo Por el fuego Ya Muy bien Cacha cacha La referencia Ok Eh Ya Ya por menos Estoy más tranquilo Ahora que Espérenme Prefiero agarrar más De esto Dije Prefiero agarrar más De esto Porque si no voy tan seguro Ahora En serio Prefiero el segurito La seguridad De todos Niños Muy bien Ahora quieren Nos de vuelta A por donde estaba Bunkers ¿Saben qué? Eh Quiero el martillo eh Fuera de bromas Quiero el martillo Me vale el poder Cojones Bueno esperen Esperen Quiero esos poderes A ver si me sale Jet Jet en serio Esa habilidad La odio No les siento Odio Jet Ay Buena esa Por defenderte Por mi amiguito Au Demonios Muy bien Quiero el martillo Fuera de bromas Lo quiero Lo quiero ¿Por qué? Pues porque Bueno Aunque no lo voy a necesitar Esperen Esperen Me voy a llevar mejor A Burning Leo Ya que Este me va a causar Una semejante cantidad De problemas No te atrevas Bueno Al menos Jódate Jódate Nice Mío ¿Por qué quiero el martillo? Pues para hacer OP No Fuera de bromas Es porque lo voy a necesitar Sí o sí ahora Para Esta parte ¿Qué es los pendejos? Hola Axe Warrior Son Creo de la legión de Meta Son otros pendejos Son como los de la legión de Meta En Dreamland O Adventure Ya está Porque aquí tenemos que acceder Obligatoriamente Para este tesoro Jojo ¿Quiero Jojo realmente? No tenía que hacer eso Claramente no debía hacer eso Aunque sí quiero Jojo Sí quiero Ya Vamos a ver abajo Esperen un segundito Ahí está Nice Tenemos El tazón roto Sí Un tazón de arroz roto ¿Saben qué? Me llevo de nuevo un martillo Porque ya En serio Quiero hacer Homicidio Quiero hacer martillicidio ¿Esa palabra no se quiere existirá? Buena pregunta Tengo ya una buena pregunta Para ustedes ¿Existirá martillicidio? O sea ¿Qué les parece que inventé esa palabra? Ya creo que la inventé yo Así que pues Bueno Ya nueva palabra en el diccionario Martillicidio La más clara de Tatan Camón Ok ¿Cómo voy? Perfecto Vamos demasiado bien Martillo Tómate máximo Vámonos por arriba mejor Porque yo quiero tocar las espinas ¿Qué hago con el fuego? Que se pueden joder Fuera de bromas Bueno como decía Sí Ahora acabo de crear la palabra Martillicidio Ah por cierto Antes que nada Aquí Ustedes van a entrar Aquí es por la segunda entrada De la torre vieja Ahí mismo Por si No saben dónde caemos Saben dónde nos lleva esto afuera Bien Bienvenidos a la parte Que me da paja Bueno Voy a decirles un par de cosillas De esta parte Jódete Eh Espero que me está Que me pase un tesoro Que está ahí abajo Pendejo Eso es lo primero Que aquí está el primer tesoro De la De esta parte Con cuidadito Con cuidadito Por favor Con cuidadito Gracias Ok la primera Conseguimos A Mr. Saron The Airbound ¿Saben qué? Porque quiero guardar el martillo Mejor me lo voy a quedar Vamos a la slip Uy Vamos a llorar Arriba flojo Ya Muy bien bunkers Ya fue suficiente Ven aquí Bunkers Vení acá por favor Ay really Ya Vení conmigo Gracias Ahí está Aunque martillo Si no estoy mal Si me puedo llegar a servir Para un tesoro De más adelante Muerte Scarfy Cuidado Si me puedo servir Para un tesoro De más adelante Nomás no quiero Nomás no tengo que Tengo que evitar morir Eso sí Esperen Aquí yo recuerdo Que hay un tesoro Scarfy Odio estas cosas Del mal En serio Odio estas cosas Del mal En serio Las odio Muy bien Bueno eso conseguimos La armadura Nice En serio Odio estas Scarfy Tenemos otro tesoro Que es Uno muy facilito Uy Nomás tengan un poquito De cuidados así Ya está A la primera Que es el tesoro Es el número 40 Que es El cofre del tesoro Dentro de un cofre del tesoro Que tiene sentido eso No me pregunten Que tiene sentido eso Más neta sea Taran Taran Uh Esta parte Es así que es complicada Ok No No lo conseguí No hay problema Muy bien Vamos a ver si quiero conseguir Esta vez Este tesoro Es el maniquí Creo Es el maniquí Demones Es en serio Que no lo voy a conseguir No quiero morir Eso sí Ya está Conseguí el maniquí Es un maniquí Evidente Sí Ahí está Nice Y voy a salir sin morirme Claro Porque así de pro Soy en este juego Ya Muy bien Esperen Esperen Ahora estoy pensando Ahora que pienso En algo Esperen Voy a investigar Porque Que yo recuerde Ah Esperen Ya me acordé Sí Ya me acordé Para sacar ese tesoro Necesitaremos Rock Esa stone Y Plasma Es la única forma Que yo conozco De sacar bien ese tesoro Sí Aquí estamos Stone Bueno No hay problema Voy a volver enseguida Mejor me voy a devolver Me importa Me importa Me importa Me importa Ya no me importa Ya no me importa Pero igual lo voy a agarrar Porque no quiero Because I want Ok Because I'm happy What Ya Muy bien Me voy a buscar Stone Y plasma ¿Dónde se consigue? Ustedes se van a preguntar Pues está en el cuarto del jefe Aquí mismo Voy a volver a tomate máximo Porque si no No quiero No quiero curarme aún Ahí está Ahora necesito Stone Esto Stone O sea Aquí voy a tener que devolverme Un momento Óyete Ya Necesito que mi compañero sea Plasma Wisp Y yo necesito ser Stone Para que stone Se van a preguntar Ustedes ya van a ver En un segundo No más Requiero no morir O que mi compañero también muera Que aquí esto puede costarles carísimo Esto les puede costar carísimo No les miento Sí Porque a mí ya me pasó Muchas veces Muy bien Vamos por aquí De nuevo Al mismo lugar Donde estaba Hace un instante Ay cabrón Casi me mató Ay wey O sea que horrible Iba a ser que gracias a eso Si me mataba Plasma Wisp En serio No te vayas a matar A los enemigos Por favor Que no vale la pena Muy bien Ya Aquí es Obligatorio Que moten Estos pendejos Porque si Plasma Wisp Muere Yo también estoy muerto Porque tengo que volver A buscarlo Por completo En serio Eso es una paja Muy bien Ahora Bien Hay que curarse Porque en serio Necesitamos bastante la curación Muy bien Esta parte Ok Esperen Voy a tratar otra vez Ahí está El tesoro es La corona dorada Muy bien Vamos demasiado bien Ahora Aquí es por donde tenemos que ir Con mucho cuidado Porque Plasma lo matan Estamos jodidos Ok Está un nice Muy bien Ahora Es aquí Donde obligatoriamente Necesitamos a Plasma ¿Por qué? Ya lo van a ver en un segundo Ahí está Muy bien Eso sí Ahí está Accedemos a esta parte ¿Dónde está Laser? Esperen ¿Laser? No lo he probado nunca ¿Eh? Guarda de aquí Si es que Tag Partner consigo o no Es que puedo hacer un Partner Es que puedo tener un Helper con él Muy bien ¿Laser? Ah, Beam Ah, no me da Beam O sea Ah, cuenta como Beam O sea, que raro Bueno Se me hace poner algo nuevo cada día Y de acá para el Rey Claro Ahora aquí Vives de la realeza ¿Cuánto llevo ya? Ok Voy demasiado bien Lo malo Ay, mamá Lo malo Ay, mamá Se viene mi parte Con todo el sarcasmo Del mundo Favorita De la Torre Vieja Pero dejen de hacerme daño Concha de tu madre En serio La parte que sigue De la Torre Vieja Es la peor Es la peor No les niego eso Es la peor parte De toda la maldita Torre Vieja La que sigue Después del jefe Por cierto ¿Se puede saltar a Torre Vieja? Si se puede saltar esta wea Porque Olvidemos que había un camino Que se puede tomar directo Pero Meh Yo debo Terminar al 100% Hasta porque soy complicionista Aunque igual no es la gran cosa Competar este juego al 100% O sea, igual ni siquiera cuesta Bueno Puede ponerse un poco Aburrido O Frustrante Después de un rato Eso sí En plasma Voy a hacer los hermanos plasma Why the hell not Vámonos Tenemos al siguiente jefe Que este es Camelio Arm Y es de color rojo A huevo Ese me gusta Esperen A la escena Este jefe tiene una habilidad Muy curiosa Espera Espera que Plasma No la cague Nice Paint Kirby Esta habilidad es Única De este jefe Y de otro de más adelante Ahora Quiero que me devuelvas Mi poder Devuélveme el poder Carajo Ay we Ay we Ya está Adiós Bye Camelio Arm Ay Dios mío Foto máximo Nice Lo malo Bienvenidos a la parte Tediosa Ay madre 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 Esta parte Sí que la voy a odiar No les ve Esta parte Sí la odio En serio ¡Muy bien! ¡Prepárense! No me voy a deshacer los trozos porque son un fastidio ¡Dije! ¡Me voy a deshacer los trozos porque son un fastidio! ¡No debes hacer eso, yo creo! ¡Muy bien! ¿Verdad que se hace reactivar el switch? ¿Qué haces? ¡Ahora! ¡Verdad, química! ¡Verdad, química! ¡Hasta la cima! ¡Y...! ¡Cada cien las primeras! ¡Nice! ¡Cada cien las primeras! ¡Estuvo cerquita, eh! ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Esto No me molesten, eh Voy a esperar a que... Voy a esperar a reactivar el switch ¡Ay! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡A la segunda casi! ¡Mierda! Ok, eso no es tan difícil, eh Otra vez no es que sea un poco difícil, pero bueno ¡Ay! ¡Vamos! ¡Sube! 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 ¡Ahora! ¡Concha de madre! Ok, eso sí que fue un buen lagazo Muy bien, tercer... Cuarto es que lo mejor dicho Eso es un poquito tedioso por los enemigos que están aquí molestando, pero... ¡Meh! 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 ¡Ah! ¡Pero sube! ¡Aaah! Es por eso que es esta parte, en serio Es por eso que odio este tesoro Por esos enemigos tediosos que son, en serio, un fucking fastidio ¡Pero! ¡Eh! ¡Pero concha! ¡Tu madre! ¿Es en serio? Ya, en serio, eso se está volviendo muy aburrido, eh Lo peor es que los enemigos responden a cada rato En serio, ¿quién carajo estuvo esa idea en la mente? Muy bien ¡A la cuarta! ¡A la cuarta! ¡No! ¡Es a la cuarta! ¡Genial! Muy bien, con eso conseguimos el modelo del barco, ya Caraja madre ¡Ya! ¡Suficiente! Suficiente, ya Este es el complicado Ahora Vamos al fácil Ya Terminé esta parte difícil Ahora Vamos a por el fácil ¡Uf! ¡Maldita sea! El fácil es esta parte Por aquí está el fácil Y ahí Está Muy bien Este tesoro es bastante sencillo, eh ¡A la jet! Este tesoro es muy sencillo Muy bien, voy a buscarlo Primero que nada Bueno Está aquí Creo que es aquí, ¿verdad? No, no es aquí Es Esta Esta puerta Ok, genial Ya tenemos El Anillo del sol Y por lo cual ya hemos completado finalmente La vieja torre Casi me mato Raro que hasta ahora no he muerto, eh Y eso que Aquí siempre es donde se me ejecuta la primera muerte De algún Kirby Este Kirby Super Star O el Ultra Siempre Pasa Aquí Siempre pasa en la vieja torre ¿A cuánto pasa que voy a morir con el jefe? Con el jefe del juego Ok Ya Hemos terminado la vieja torre Por lo cual ya me puedo retirar de aquí Finalmente Ay, Dios mío Santo Dios Qué horripilante fue esto Por el amor de Jesucristo Fue horripilante No les miento Fue horripilante Ya Bueno Chicos Hemos llegado ya a la última zona del juego La más sencilla y fácil Y divertida Me encanta esa zona que sigue Así que Vamos Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!